Dice un verso que el corazón siempre regresa al lugar en donde se sintió bien y por eso siempre regresamos a México. ¡Gracias! Dios mío, qué locura. Tengo rato que no uso esta cámara. Yo soy Katherine Boyce y el día de hoy estoy aquí en la Ciudad de México precisamente porque hoy se realiza aquí en la ciudad el desfile de Día de Muertos y yo les voy a traer a ustedes cada detalle. Estamos subiendo 3, 4 videos seguidos sobre todo lo que está sucediendo aquí en la Ciudad de México acerca del Día de Muertos, acerca de la celebración, la conmemoración de esta fecha tan especial así que bienvenidos a este nuevo video y acompáñenme porque vamos a recorrer estamos aquí desde el Monumento a la Revolución y vamos a tratar de llegar hasta el Ángel si es que es posible porque seguramente esto va a estar llenísimo. ¡Miren lo que tengo al frente! Y como pueden ver ustedes gente, miren acá la gente haciendo fila para tomarse sus fotografías con las hermosas Catrinas que tenemos aquí al frente justo en el Monumento de la Revolución esto es impresionante, hay muchísimas personas pero estoy segura que no vamos a encontrar a muchísimas personas más justo cuando lleguemos al punto específico donde vamos a ver el desfile del Día de Muertos Y ya estamos llegando gente, miren ya se ve la multitud, de hecho hay tanta gente que no se ve la calle así que vamos a ver cómo nos va a nosotras buscando un buen spot para transmitirles a ustedes este grandioso desfile que se celebra el día de hoy Por acá me acompaña la Inseparable, hoy está de vestido, ¡mírenla! Por acá me acompaña Gise Carolina y bueno, ¿hoy qué te esperas de este desfile Gise? Espero lo mejor como siempre, el último año y la primera vez que estuvimos aquí al desfile fue increíble así que no sé qué vamos a esperar de esto, creo que va a ser muchísimo mejor pero vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal, vamos a ver, ya vamos entrando entonces yo la pico no puede ser una de las... Mavicroos, trácame una foto ay, man ¿Le gustó tu video? yo la pico ay, qué bella le digo a mi semana, mira yo la pico a ellas gracias, gracias ay, qué bella ahí está, gracias que la pasen muy bien vamos a esperar una foto ay, gracias claro, claro a ver dos uno uno gracias ¿ven los videos? sí ¿en serio? ¿hay alguno que les haya gustado? ay, cuando me hicieron el reto de hacer videos se celebró una semana wow, gracias nos vemos sus videos ¿en serio? y mi esposo, ella, yo todos ustedes, gracias por que eres nuestro país ay, muchas gracias a ustedes en verdad hoy van a salir en el video va a salir a las 5 de la tarde gracias nos vemos adiós adiós ay, bebe ay, bebe sí, claro mucho a ver saludos desde México ¿cómo dice usted? yo no, yo pico la pico sí qué bella gracias, hasta luego ay, bebe ay, bebe ay, bebe ay, bebe esto es una locura aquí mira la gente qué felicidad ay, qué linda qué linda qué linda a ver jajaja a ver a ver a ver sí yo las conozco yo las conozco de verdad gracias un saludo al canal gracias 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 un placer un placer un placer ¿cómo está usted? bien, bien bien, feliz bien, feliz muy feliz qué bueno me alegro mucho bienvenido a México va a salir en el video de hoy ¡ah! ¡presenta! ¡ay! esto es una locura esto es una locura estamos demasiado felices en verdad qué emoción de verdad poder estar acá y no sé disfrutar de este asunto todavía no hemos encontrado el spot así que vamos a buscarlo a ver dónde podemos ver de la mejor manera el desfile ¿cómo te sientes? caminas no sé 10 pasos la gente te reconoce te pide una foto la gente se acerca te saluda es hermoso ¿qué se siente eso? yo creo que lo más importante es que la gente le gustan los videos le gusta lo que hacemos y sobre todo que se acerquen con eso es bonito con ese cariño con ese cariño porque creo que también hemos dado nos hemos abierto a que ustedes también se acerquen y eso es hermoso ¿no? no, eso sí siempre nos ha gustado a nosotras sí, siempre convivir con la gente sobre todo sí hay gente que le gusta la gente está como aparte pero nosotras en ese sentido sí queremos estar o sea estar, convivir y como compenetrarnos también en la cultura sí porque al final del día estos viajes son para eso para conocer al verdadero al verdadero habitante de este país llamado México sí, así que bueno nada, vamos a seguir recorriendo hey gente, muy rápido si ustedes no nos siguen en Instagram están pecando ustedes deben seguirnos en Instagram aquí están las dos cuentas de Instagram Giza Carolina Katherine Boyce síganos ya porque subimos contenido what? todos los días todos los días estamos subiendo contenido a Instagram así que síganos vamos pronto a hacer algún concurso vamos a dar algunos premios y a los que nos sigan y comenten en nuestra última foto que viene de este video vamos a estar dándole likes vamos a estar comentándoles y vamos a estar siguiendo a algunos de ustedes así que síganos en Instagram vamos para allá vamos para allá gente el día se presta hoy para en verdad no sé pasarla demasiado bien se presta muchísimo esto está lleno lleno completo así que todavía seguimos buscando ese ese spot claro que bello como te llamas? Mateo Mateo y que vienes a hacer aquí hoy a ver este a ver las patrinas y que tal te gustan? bien son cool verdad? son bonitas hola hola como estas? bien yo me llamo Aranza Aranza son hermanos si se parecen quien se porta mal? nadie yo sabia yo sabia se quedan callados hasta luego que se ¡Gracias! 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 ¡Qué pretty! ¡Qué cool! Terminan y todo el mundo le aplaude a la gente que está trabajando acá en poder organizar este desfile y en poder tener este momento tan cool Paulina Paulina, cuéntame, ¿ves los videos? Sí, mucho, me gustan mucho sus videos Qué bueno, y una pregunta ¿Te gusta el desfile? Maravilloso, yo creo que ya México se lo esperaba más que nada por lo de la pandemia y pues la gente está disfrutando más que nunca Sí, todo el mundo salió a la calle Sí, se va bastante y fue cuatro artistas al parecer los que cantaron y estuvo muy bonito, muy padre ¡Eso! ¡Qué bello! Sí, te lo recomiendo, cómo no ¡Felicidades! 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 ¡Hola, hola! ¡Felicidades! 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 ¿De dónde somos? ¡De República Dominicana! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Aún me gusta ver su video! ¿En serio? ¡Gracias! ¡Felicidades! 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 sociales. Qué lindo que aportan algo al país y qué lindo que extranjeras como ustedes amen a nuestro país. Gracias, gracias. Qué belleza. Muchas gracias. Me dio mucho gusto ver a estas chicas de nuevo aquí en México. Me alegro que regresaran. Los invito a todo mundo que vengan a México a vivir las tradiciones en carne propia. Que no se dejen llevar por lo que dice la gente, por los malos comentarios, por las malas impresiones. Aquí México los espera con los brazos abiertos. Gracias. Hola, bebe. Saluda. ¿Qué dijiste? Adiós. Guapa. Hoy me siento la más guapa del mundo porque ella lo dijo, ¿ok? Qué hermosa niña. Ella es la más hermosa, de verdad. Qué belleza. Hola. Es impresionante ver la alegría de la gente con la oportunidad de poder definitivamente salir a convivir, a ver este desfile, a ver algo diferente. Le hacía falta a la familia. Le hacía falta a los jóvenes, a los niños, a nuestros adultos mayores. Les hacía falta, gente. Así que, nada, fue un desfile maravilloso después de, no sé, un 2019 que fue espectacular. Y ahorita este desfile que definitivamente viene a marcar un antes y un después. Porque recuerden que venimos saliendo de prácticamente momentos difíciles a nivel mundial. Un día de muertos. Bueno, un día de muertos. Bueno, un día de muertos. Un desfile de muertos más aquí en la Ciudad de México, Gise. Sí, muy bonito. Esto es impresionante. Muy bonito, de verdad. Yo creo que cada año lo van mejorando mil veces más. Y este año de verdad que hubo muchas sorpresas entre esos, los artistas que cantaron. Cada fiesta que celebran acá en México siempre tiene algo muy especial, algo muy único, algo diferente. Y eso es lo que nos atrae a personas como tú y como yo a seguir viniendo, a seguir visitando este país, a pesar de que viajamos por otros países, nos atrae a seguir conociendo y descubriendo esta cultura. Pero bueno, gente, hasta aquí el videoblog de hoy. Y si Carolina también subió un video a su canal, que está aquí abajo en la cajita de información para que vayan a verlo. Yo soy Catherine Boyce y recuerden que esto es ley. Y seguirnos en Instagram. Si no nos siguen en Instagram, señores, no van a ir al cielo. Están pecando. No pequen, por favor. Chao. Qué fácil es no pecar. Bueno, soy Catherine Boyce. Suscribete a este canal si aún no lo han hecho. Dale click a esa campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Vídeo. Y mañana nos vemos en otro video, ¿ok? No te pierdas el video de mañana. Seguimos celebrando Día de Muertos. Vamos a probar Pan de Muertos. Vamos a hacer muchas cosas por aquí. ¡Mira qué lindo! ¡Me gusta mi video! ¡Qué me dice, hola! ¡Qué hice yo! Te hacen sentir en casa. Y si ahí me hacen sentir en casa. Dice que el corazón a veces no recuerda las palabras, a veces no recuerda ni siquiera los regalos. El corazón recuerda cómo te hicieron sentir. Y dice un verso que el corazón siempre regresa al lugar en donde se sintió bien. Y por eso siempre regresamos a México. ¡Gracias!